Buen pedo, mi boludo Buen pedo, mi boludo Buen pedo, mi boludo Este lo agarré muchísimo Ya lo faltábamos, tu peón De vuelta, contamos con la grata presencia de Estela Carbon en voz Fuerte aplauso Gastón Lamas en percusión C'estu no vos, ojos locos Ojos locos, C'estu no vos Yo me asusto, me dio caer No estoy mal, el palo ¡Gracias! 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 Hoy entrando al corazón Punto rojo de las almas Entre la tierra y el sol Entre todo y lo que falta Entre tus ojos y el amor Entre la calma y lo que daña Entre el abismo y la canción El amor de Luis, el fin da salto Hoy es arte tan como es el gran perdón Y estaré a enfrentar a mi propia voz A seguir un rato que yo mejor A alcanzar sin tiempo Solo más profundo del mundo A la imaginación Voy cruzando entre montañas Voy entrando al corazón Punto rojo de las almas Entre la tierra y el sol Entre todo y lo que falta Entre tus ojos y el amor Entre la calma y lo que daña Entre el abismo y la canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!